Bueno, como tú sabes, desde el 2016 nosotros hemos venido luchando, hemos venido saliendo a las calles, porque es en las calles el artículo 98-99 de la Constitución de la República del Ecuador, nos da derecho a la resistencia, pero como nosotros siempre hemos dicho, no lo vamos a hacer en una oficina, ni lo vamos a hacer en la loma, tenemos que hacerlo en la calle. Disculpando a toda la fuerza pública, es que es parte del pueblo, la policía, jamás hemos ido a agredir a un policía porque es parte de la población, hemos ido simplemente a reclamar los derechos de Manavilla y Esmeralda. Nosotros fuimos a la Asamblea Nacional porque nos sacaron de la calle y con asambleistas de la Revolución Ciudadana planteamos el problema en la Asamblea y uno de los problemas que encontramos, porque inicialmente pensábamos que era por falta de inyectar crédito, como lo está haciendo ahorita el presidente actual. Pero esa no es la solución porque el sector productivo, después del terremoto, se quedó sin nada, quedó con deudas a los proveedores y deudas a la banca y se quedó sin casa y sin negocio y sin familia en la mayor parte de las situaciones que pasaron aquí en Manaví. Entonces, en base a eso, determinamos que había un problema que era el buro de crédito y pudimos plantear eso a la Asamblea y a la cabeza con Carmen Rivadeneira, que es exasambleista de la Revolución Ciudadana y estuvimos en la Comisión de Desarrollo Económico. Allí nosotros logramos hacer un artículo que después lo empujó el ex candidato a presidente de la República por Manaví de Suma, Asamblea Guillermo Celio, a quien estamos muy, pero muy agradecidos. Guillermo Celio y Carmen Rivadeneira presentaron este artículo que tenía como objetivo que se cancelen las deudas de la banca pública y privada de Manaví y Esmeralda. Finalmente, el 20 de agosto del 2018 se crea esta ley, y ya es una ley de la República del Ecuador, que tenía que haberla cumplido el expresidente Lenín Moreno para Manaví, para levantar el sector productivo de Manaví. Pero desgraciadamente, como nosotros dijimos en el 2017, ya había un árbol de injusticia que iba creciendo con ramas enormes que son como el sicariato, el robo, la prostitución. Esa es justamente nosotros, porque por la violación de esta ley, por el incumplimiento de esta ley, nosotros presentamos una acción de protección ante la Corte Superior de Justicia de Esmeralda, la cual la ganamos. Nos dieron a favor para que se cancele.